Hola amigos, somos Chino y Nacho, el dúo supremo. Estamos super contentos porque por primera vez venimos a Europa y nos encontramos una comunidad latina bellísima, gigante, creciendo, apoyándose, dándose la mano, gente linda, gente trabajadora, que ahora tiene un canal de televisión que se llama Latina Visión. La alegría de ver que la visión es feliz, 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 feliz. Mi niña bonita, brillante lucero, se queda pequeña, la frase te quiero. Gracias por haber sido parte de todo este trip, de todo este viaje buenísimo, de esta experiencia maravillosa. son parte importante de nuestro corazón, así que gracias. No solamente eso, sino que primera vez que venimos a España y contamos con un lugar completamente lleno, lleno, llenicicicísimo. Para que vean lo que está sucediendo con nuestra carrera, estamos super agradecidos con nuestra fanaticada. Gracias por el cariño, esto va a ser un show supremo. Gracias. Mi niña bonita. Chao chao. ¡Comois! 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 ¡Estudio! ¡Estudio! ¡Demedilo al infinito, mirarte a los gozitos, despacito, despacito. Ya prende el fuego y se va. Que estemos de punto en blanco, así que estamos ya a pocos minutos de concierto, así que mi gente no se pierdan este Behind the Seas, lo que va a ser Chim y Nacho en Madrid, por primera vez en Europa. Qué buen material tiene ahí viejo. Qué bien viejo, qué buen trabajo hace. Todo esto. Estoy a punto de... ¡Wow! ¡Cuánta energía! Bueno mi gente, se acabó. Fue muy rápido. La hemos pasado increíble. Ha sido un sueño hecho realidad. Así que quiero agradecerle de corazón a todas las personas que hicieron posible que este concierto fuera una realidad. A mi gente de Latina Visión, la alegría de la televisión, de ver televisión. Gracias mi gente. Somos Chino. Y Nacho. El Tuvo Supremo. Si ustedes quieren. Hola amigos, somos Chino. Y Nacho. El Tuvo Supremo. Y estamos contentísimos porque ahora lo que vas a ver a continuación es nuestro más reciente video que es por aquí. Por... Latina Visión. La alegría. De ver televisión. Ya tú sabes.